Disfruta el resumen de las carreras completamente en tu idioma, presentado por NairaBirds.com Esto es Naira en Español, primera carrera starter allowance por 50 mil dólares Se complica la prueba, la entrada de la recta final Norgay por dentro, por el centro de pista ataca con fuerzas Adjan, Adjan con Rubén Silvera se ha apoderado del primer puesto, salto de Tigre viene a presionarlo Y más abierto, atropelle Smutan Head, pero Adjan se va a llevar la victoria en la primera en Aquedut por un cuerpo de ventaja Segundo lugar, para salto de Tigre Smutan Head llega en el tercero, cuarto puesto para Norgay les gana Adjan la primera del programa Segunda carrera, claiming por 25 mil dólares Entra solo en la recta final Always Charming, con ventaja clara de 6-7 cuerpos Central Pry desde el segundo no puede hacer más, la ventaja es clara El triunfo está asegurado, Always Charming con Trevor McCarthy No tiene rivales en la segunda carrera en Aquedut, centro al Pry a 8 cuerpos arriba en el segundo Final cerrado entre Clash, AJ en el tercero Tercera carrera, claiming por 25 mil dólares Entran en la recta final, trata de venirse de punta a punta Fallish Good con Katie Davis Presiona Running with Scissor, hace lo propio Bronze Bomber Y Majestic Tiger inicia atropellada por fuera Pero Fallish Goss con Katie Davis Tiene el triunfo asegurado Son 3 cuerpos de diferencia y son suficientes para llevarse la victoria Ganó Fallish Goss, Majestic Tiger en gran atropellada Arriba en la segunda posición Cuarta carrera, claiming por 32 mil dólares Entran en la recta final, Offs and Runs por centro de pista Pasado al primer puesto, presiona Gentleman Joe por fuera Y comienza la atropellada de Johnster, junto a él viene Laffitt Fleet Estos dos vienen como uno solo en gran atropellada Laffitt Fleet y Johnster por fuera han pasado al primer puesto Se van a decidir la cuarta en Aqueduct Laffitt Fleet, Johnster, Johnster, Laffitt Fleet Un final de película Donde el Photo Finish declarará el ganador Johnster por fuera, Laffitt Fleet por dentro Kendrick Carmouche y Jim and Hockey En un gran final en esta cuarta carrera del programa ¡Ah! Quinta carrera, Made in Special Wait Entran en la recta final, Frutman está dominando Pero Pete and Billy viene a presionarlo por fuera Pete and Billy corre con fuerzas Frutman está dominando Pete and Billy De un viaje ha pasado al primer puesto Se resiste Frutman por dentro Frutman contra Pete and Billy Se lleva la victoria en la quinta carrera en Aqueduct Frutman pudo mantener la segunda posición Les gana Sexta carrera, Claiming por 14 mil dólares Entran en la recta final, El Mayor por centro de pista Por dentro Stone Shooter Estos dos deciden la sexta en Aqueduct Y se incorpora a la lucha por la posición de vanguardia Can't beat me Can't beat me Atropella con fuerzas Domina El Mayor Insiste Stone Shooter por dentro Y Can't beat me Corre con fuerzas por fuera Vamos para un gran final Can't beat me Con Romero Marach Sobre la propia sentencia Obtienen la victoria en la sexta carrera en Aqueduct Sobre Stone Shooter Y El Mayor que venían trenzados en una lucha Pero al final Se dieron frente a Can't beat me Séptima carrera del programa Un total de 10 participantes Lucharán por la victoria en esta competencia Una prueba presentada por Clayborne Farm Recuerden que usted puede realizar sus apuestas A través de NairaBets.com Esto es Naira en Español Todo listo es la séptima carrera No hay retirados 10 participantes Entran en la recta final Por fuera Atropella con fuerza Ryan Scott Contra J-Rox J-Rox está dominando Ryan Scott Se quedó en el segundo Atropella American Law con fuerza Por la parte exterior Domina J-Rox American Law es su enemigo Por la parte exterior Pero J-Rox Está crecido Con el panameño José Lescano Y se lleva la victoria American Law Arriba en el segundo Parecía perdido al giro de la curva Pero J-Rox tuvo la fuerza suficiente Octava carrera Excelsior States Ha pasado de un viaje al primer puesto Es muy superior a la agrupación Law Professor con Manuel Franco Tomó ventaja clara Keystone Field Quedó en el segundo Miles D Atropella para el tercero Pero Law Professor Está sobrado de agrupación Y se lleva una fácil victoria En el Excelsior State Con Manny Franco Se llevó la victoria Keystone Field Pudo mantener el segundo El tercero es para Miles D El Excelsior State Es para el de Puerto Rico Novena carrera Maiden Claiming Entran en la recta final Por fuera de un viaje Ha pasado Led Freedom Spring Presiona por dentro Brass Monkey Brass Monkey Contra Led Freedom Spring Van cabeza a cabeza Domina Led Freedom Spring Por pescueso Insiste Brass Monkey Por dentro Vamos para un gran final Brass Monkey Sigue insistiendo Pero Led Freedom Spring Es el segundo triunfo En la tarde Para Romero Marach Brass Monkey En el segundo Tiempo final Un minuto Diecinueve Con diecinueve ¡Vamos! 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 ¡Vamos!